Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Muchas gracias. Esla Turkolu, una de las jóvenes y brillantes estrellas del mundo de la televisión turca, se encontró con una gran sorpresa en el aeropuerto de Estambul a su regreso de un evento al que asistió en el extranjero. El asesor de prensa de Ali Ibrahim Ziyan estaba allí para recibir a Esla en el aeropuerto. Los motivos de este inesperado recibimiento fueron motivo de curiosidad. He aquí los detalles. Esla Turkolu asistió recientemente a una importante ceremonia de entrega de premios celebrada en el extranjero. Paseando por la alfombra roja y atrayendo la atención de la prensa internacional, Esla representó con éxito a Turquía. Su actuación y elegancia en este acto fueron elogiadas por los medios de comunicación. Durante el mismo periodo, Ali Ibrahim Ziyan estuvo inmerso en un intenso programa de trabajo. Ali, que tuvo que quedarse en Estambul debido a nuevos proyectos y rodajes de series, se dio cuenta de que no podría estar con Esla a su vuelta a casa. Sin embargo, quiso compensar esta situación y mostrarle su apoyo. Ali Ibrahim Ziyan encomendó una tarea especial a su asesor de prensa Medkampolat. Medkampolat se encargó de recibir a Esla en el aeropuerto y darle una calurosa bienvenida. Fue un gesto importante de Ali para mostrar su apoyo e interés por Esla. Cuando Esla Turkolu aterrizó en el aeropuerto de Estambul, fue recibida por un nutrido grupo de fans y miembros de la prensa. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que el asesor de prensa de Ali Ibrahim Ziyan, Medkampolat, también estaba allí. Medkampolat recibió a Esla con flores en la mano y le transmitió los saludos de Ali. La presencia de Medkampolat en el aeropuerto conmovió a Esla. Después de un viaje largo y agotador, encontrarse con semejante recibimiento le dio moral a Esla. Las cámaras de los miembros de la prensa grabaron estos emotivos momentos y estas imágenes se difundieron en las redes sociales en poco tiempo. Medkampolat también entregó a Esla una nota especial escrita por Ali Ibrahim Ziyan. La nota contenía mensajes sinceros sobre el apoyo de Ali a Esla y su orgullo por su éxito. Esta nota conmovió a Esla una vez más y no pudo controlar las lágrimas. Este acontecimiento atrajo la atención de los medios de comunicación. Programas de revistas y periódicos llevaron este encuentro en el aeropuerto a sus titulares. Este apoyo y amistad entre Ali Ibrahim Ziyan y Esla Turcolu también fue apreciado por el público. En las redes sociales, los fans comentaron ampliamente este acontecimiento. A muchos les pareció romántico el gesto de Ali y elogiaron el vínculo entre ambos. Por otro lado, algunos fans argumentaron que se trataba solo de un gesto profesional. Tras el encuentro en el aeropuerto, Esla Turcolu hizo un breve comunicado de prensa. Esla agradeció a Alil este gesto y expresó su felicidad por su éxito en el extranjero y el interés que recibió cuando regresó a Turquía. Medkampolat desempeñó un papel importante en este proceso como asesor de prensa de Alil Ibrahim Ziyan. Medkampolat respondió a las preguntas de la prensa y explicó por qué Alil no podía estar en el aeropuerto. La profesionalidad de Medkampolat trajo la atención de los medios de comunicación y evitó que el incidente fuera a más. Tras este encuentro, empezaron a circular rumores sobre nuevos proyectos en los vestíbulos de los medios de comunicación. Los rumores de que Esla Turcolu y Alil Ibrahim Ziyan participarían juntos en un nuevo proyecto entusiasmaron a los fans. Esta relación amistosa entre Esla y Alil se ha convertido en uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. Este fuerte vínculo entre el dúo se reflejó positivamente en sus relaciones profesionales y fue apreciado por sus fans. Esla Turcolu también dio pistas sobre sus planes de futuro tras la bienvenida en el aeropuerto. Afirmando que está trabajando en nuevos proyectos y colaboraciones internacionales, Esla dijo que está preparando sorpresas para sus fans. Alil Ibrahim Ziyan declaró que seguirá mostrando su apoyo a Esla a pesar de su apretada agenda de trabajo. Alil también dio información sobre sus nuevos proyectos y dijo que planea dar noticias emocionantes a sus fans. Los medios de comunicación trataron este acontecimiento de forma positiva y destacaron la amistad de Esla y Alil. Los miembros de la prensa elogiaron el éxito profesional del dúo y su apoyo mutuo. Este acontecimiento también tuvo una amplia repercusión dentro del sector. Otros actores y productores pusieron como ejemplo este fuerte vínculo entre Esla y Alil y destacaron la importancia de la solidaridad profesional. Las familias de ambos actores también se mostraron satisfechas con este acontecimiento. Las familias declararon que observaban con orgullo el apoyo mutuo de sus hijos y su éxito profesional. Los fans de Esla Turcolu y Alil Ibrahim Ziyan hablaron de este incidente en las redes sociales durante mucho tiempo. Las publicaciones y los comentarios mostraron que el suceso fue seguido con interés por un amplio público. Si bien este suceso levantó la moral de Esla Turcolu, puso de manifiesto el apoyo de Alil Ibrahim Ziyan. Esta situación contribuyó a que ambos jugadores se sintieran psicológicamente más fuertes. Este fuerte vínculo entre Esla y Alil demostró una vez más la importancia de la solidaridad profesional. El dúo mostró un comportamiento ejemplar en la industria con su apoyo mutuo. Esla Turcolu y Alil Ibrahim Ziyan declararon que seguirán dando nuevos pasos en sus carreras después de este incidente. El dúo planea ofrecer nuevas sorpresas a sus fans participando en proyectos juntos y por separado. Esta bienvenida aeroportuaria entre Esla Turcolu y Alil Ibrahim Ziyan tuvo un gran eco en el mundo de la televisión turca. La amistad y el apoyo profesional entre el dúo fueron apreciados tanto en los medios de comunicación como entre los aficionados. En el futuro, es de esperar que este tipo de solidaridad se vea más a menudo en la industria y se fortalezcan las relaciones profesionales. Mantente al tanto de las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!